Hola que tal amigos, les habla Benja Futbolero y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno muchachos, el día de hoy les traigo una nueva video de reacción al canal Y en este caso se enfrenta a mi equipo que es local, Colo Colo muchachos vs. al equipo que visita Unión Española Este partido se va a disputar en el Estadio Monumental en el David Arellano Y es valido por la jornada número 15 del campeonato AFP Plan Vital 2020 Bueno muchachos, mi equipo Colo Colo, ustedes ya saben como estamos a nivel futbolístico Estamos bastante mal, estamos antecolistas, así que nada, estamos bastante complicados en la tabla de posiciones Pero en la fecha pasada ante Coquimbo Unido debutó Gustavo Quintero como entrenador de Colo Colo Y logramos rescatar un punto, empatamos 2 a 2 ahí en el puerto ante Coquimbo Así que bastante valioso ese punto sobre la hora con el muchacho arreagado, así que bien ahí Y una Unión Española que llega bastante bien muchachos es candidato a ganar este título Y a pelearlo junto a Universidad Católica y Unir la Calera que son los más cercanos Tiene un nivel espectacular ahí el equipo hispano Pero confío en mi Colo Colo que de local nos hagan fuertes Volvió Brian Cortés de tener un partido excelente Grito, así que debe estar con las cuerdas vocales peor que yo Así que nada, acompáñenme en este nuevo video de reacción Vamos Colo Colo Loco Bueno muchachos, en cualquier momento inicia el partido el juez y comenzó Vamos Colo Colo Loco por esos 3 puntos, vamos Cacique, vamos Vamos, vamos Costa Qué buena Centro, cabeza de su paredes Gol 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 Pero que bien Costa Loco, está enchufadito Grande goleador histórico, quién más que paredes Vamos Colo Colo Loco, 1-0 Arriba, arriba Vamos 1-0 ganamos muchachos No weón Gol de Unión Española muchachos Palacios parece, ponen 1-1 Le filtraron una pelota, pero espectacular muchachos Entre los centrales y mano a mano, nada que hacer Brian Cortés Se pone intenso el partido, 1-1 Gol Oye Costa, está espectacular hoy día Vamos Gaby Suadazo Loco, vamos Colo Colo Vamos La recuperó Costa Vamos Loco Vamos Loco, 2-1, vamos Colo Colo Uy, paredes Vamos, vamos Colo Colo Loco, me gusta, me gusta el arranque Muchachos, está muy complicado Costa En la mitad de cancha, está muy dolido Puede ser un desgarro No estoy muy seguro, pero está con mucho dolor El hombre Colo Colino está haciendo un gran partido Hizo un gran partido contra Coquimbo Así que sería muy fome para él Y malo para Colo Colo Perder a un jugador que esté de gran nivel Esperemos Que termine el cuerpo técnico Bueno muchachos, finalmente Gabriel Costa Se recupera y sigue en el terreno de juego y en el partido Pero ojo El Mono Sánchez le pega la patada porque Gabriel Costa recupera la pelota Ante y el Mono Sánchez con el afán de pegar a la pelota Se lleva Costa por delante sin pelota Y eso era penal muchachos No intervinió el VAR, no está haciendo su trabajo muchachos Ojo jugado preparada Fuera Nos salvamos Tiro libre preparado Unión Española Menos mal se va fuera Hay penal para Unión Error de Rojas Muchachos que le regaló la pelota A un jugador de Unión Española Y Brian Cortés Lo sale a cortar Pero lamentablemente hay penal para Unión Española No es culpa de Cortés Le complicó la pelota a Rojas Más bien le regaló la pelota Unión Y nada que hacer Cortés Hay penal para Unión Española Muchachos puede caer el empate en el minuto 40 Bueno muchachos Viene el penal Un gol de Unión Doblete de Palacios En Unión Qué mal, qué mal Colo Colo Error de Rojas Está la defensa débil de Colo Colo Gol Golazo Costa Costa loco Qué partidazo Te estáis mandando Costa Bien volado Bien volado Vamos Colo Colo 3-2 3-2 Vamos Terminó muchachos Terminó el primer tiempo Colo Colo 3 Unión Española 2 Estamos ganando muchachos Nos vamos al descanso Ganando 3-2 Me está gustando Colo Colo Estamos marcando Todo arriba Pero atrás andamos medio débiles A mejorar eso Vamos al segundo tiempo Ahí está Vamos loco Vamos Ah weón Cae el empate Muchachos Cuántos goles van a haber en este partido Cae el empate De Unión Española Al 3-3 Nuevamente Palacios Hat-3 Se lleva la pelota De centro Cabezazos Se le anticipa la marca 3-3 Estamos Ay Cada vez que tiene la palacio Me preocupo Ya no he marcado 3 Weón Ya no me espero Cualquier Nos puede marcar de cualquier lado Este hombre Weón No te la puedo creer Weón ¿Quién fue el que Jugó rápido Loco Volado Estaba tirado en el piso ¿Quién fue el tonto Que jugó rápido Que error Weón Jugaron rápido Cuando su propio compañero Estaba tirado en el piso Weón Que feo Loco 4-3 Estamos perdiendo Weón Que error Eso es lo que está En el segundo palo Weón La banda del torta Están entrando como quieren Weón Saquémosla Weón No te lo puedo creer Saquémosla Weón Pero ¿Qué pasa Con esta defensa? Están entrando como quieren Loco Le pegan como quieren 5-3 Muchachos Gol de Unión Española Que mal Defensivamente Está saliendo Carlos Palacios Y lo siento Pero tengo que hablar De un tiro Que partidazo Se mandó Carlos Palacios De Unión Española Hola Weón Perdón Cristian Palacios Estoy hablando malo 5-3 Estamos perdiendo Loco No me lo puedo creer Ahí está Gabriel Costa Ah Costa casi Weón Algunos me van a decir Que soy muy criticador Que hay que callar Pero Usted Si es que vino En el partido ¿Han visto a Blandi En el partido? Van a decir Que no le llegan pelotas Que aquí y allá Pero no aparece Pero no aparece Que en Colo-Colo En Colo-Colo Es nulo Blandi Es nulo En Colo-Colo Paredes Muchísimo Más que él Increíble Si la defensa Mal 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 No sé Qué pasa Con la defensa De Colo-Colo Weón No se puede creer Weón Que se perdió Blandi Weón Si es que no Es imposible Que marque Bueno Bueno muchachos Ya va a terminar El partido En cualquier momento Va a terminar Este partido Terminó muchachos Colo-Colo 3 Unión Española 5 Bueno muchachos Nueva derrata De Colo-Colo Ganó Serena Nos complicamos Demasiado Estamos casi Colistas A uno De ser colistas El primer tiempo Estupendo De Colo-Colo Bien ordenadito Metimos Gole Bien Segundo tiempo La defensa Horrible Pero por el lado Del torto Vaso Increíble Como pasaban Pero bueno Nada muchachos Nueva decepción Tenía la fe De que podríamos ganar En el día de hoy Pero bueno Nada Si les gustó este video De reacción No se olviden De dejar su fuerte Like Comentar Compartir Todo lo que tú quieras Con tus amigos Pero lo más importante Suscríbete a este canal Los hinchas de Unión Española Los invito a suscribirse Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video De reacción Adiós And on and on We'll go Adiós 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 Adiós